Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tips de belleza. Amigas, hoy les voy a hablar de un tema muy importante, que es aprender a diferenciar el bicarbonato de sodio. Eso. Entonces, entonces amigas, miren, aquí están los dos bicarbonatos de sodio que los venden en el super maxi, en el comisariato, yo los compré en el día. Ya que nosotros estamos tratando nuestros temas de belleza, como por ejemplo tratamientos capilares, mascarillas, tratamientos para la piel, exfoliante. Cuando ustedes quieran seguir mis consejos, les pido por favor que compren este bicarbonato. El de repostería, el que es para limpiar las verduras, para todo ese tipo de cosas. Ok, existe también este bicarbonato de aquí, que no es para tratamientos de belleza. Este es para eliminar manchas de vajillas, ollas, sartenes, para eliminar manchas de cerámicas, baldosas, inodoro, que es muy agresivo para nuestra piel y no sirve para tratamientos de belleza. Ya que si usted lo va a usar, le va a dañar su piel, se la va a manchar, se la va a quemar, se la va a hacer... No, no, no se las recomiendo para nada. Bueno, hago esta especificación porque ya me han dicho algunas seguidoras que por qué cuando me hice el tratamiento del desodorante o X tratamiento, se me puso fea la piel, se me manchó, se me puso negra, se me destruyó. ¿Por qué tuvisteis que haber usado este bicarbonato? Porque el bicarbonato de repostería no hace ningún daño. Ok, amigas, el bicarbonato de sodio es un mineral natural que lo extraen de la tierra. O sea, el puro bicarbonato de sodio que vamos a usar, el mineral, el natural, es este que no nos va a causar absolutamente ningún daño. Pero este también es bicarbonato, pero ya viene con químicos, cosas muy agresivas, por eso van a ayudar perfectamente a desodorizar la ropa, las maletas, las mochilas, las alfombras, los muebles, porque sí es muy bueno para ese tipo de cosas, para cosas de la casa, pero para la belleza no jamás. Entonces, amiga, eso es lo que yo quiero que sepan, que hay dos tipos de bicarbonato, este y este, y el que siempre vamos a usar para tipos de belleza es este. Cuando les enseñe a hacer otras cosas de la casa, vamos a usar este. Pero por ahora, amigas, solo este. Espero les haya gustado el video y les haya servido muchísimo y hayan aprendido un poco acerca del bicarbonato de sodio. Así que, amigas, cuídense mucho y sigan viendo mis videítos y gracias por todo y ¡chao!